Yo creo que el reinicio, digamos, de una relación que estaba congelada, ¿no? Obviamente por ese incidente. Y sobre todo porque hay un gobierno que se estrena, que es de Maduro. Es un gobierno que tiene que debatir muchos temas que están en la agenda bilateral. Y por otro lado, todo lo que se está desarrollando en Colombia. Yo diría que una política muy importante a lo interno de Colombia, que tiene un efecto para Venezuela y para la región, son los diálogos de paz con la FARC. También que son unos temas importantes. De allí lo positivo, diría yo, de ese encuentro. Obviamente, si empezamos a sacar detalles de los temas que han ocurrido y de la situación que han ocurrido anteriormente, bueno, pudiéramos decir que ha habido un ruido importante. Pero más allá de eso, creo que lo importante en este momento es el reinicio de esas conversaciones que replantea incluso nuestras relaciones bilaterales. Yo creo que eso es fundamental en este momento. Y yo lo celebro, lo celebro incluso por la gente nuestra en la frontera, por los colombianos en la frontera, por nuestros venezolanos en la frontera, que tienen una relación del día a día de manera constante, que para ellos es muy importante la estabilidad política de los dos países para que esa economía se pueda mover satisfactoriamente. Así que yo creo que es importante el inicio de este diálogo. Desglosando un poco el contenido de lo que enmarca este encuentro, ¿qué significación tuvo el recibimiento de Santos a Enrique Capriles en la sede de gobierno? Mire, Eduardo, yo creo que el gobierno venezolano ha exagerado un gesto democrático que ha hecho el presidente Santos. No hay que olvidar que Capriles viene de competir con Nicolás, obtiene una votación prácticamente igual a la de Nicolás, es decir, la diferencia de acuerdo al Consejo Nacional Electoral es apenas del uno punto algo, y por lo tanto un gobierno soberano, un país soberano, toma la decisión de recibir a un demócrata, a un hombre que además es gobernador de Estado, que compitió democráticamente. Yo creo que eso, desde el punto de vista de la soberanía de ese país, es absolutamente vale. Yo creo que hay una exageración por parte del gobierno nuestro, incluso es una exageración llevar eso a un plano que colocó en su momento en juego las relaciones bilaterales, es decir, una cosa sencillamente absurda. Y sobre todo porque se estaba estrenando Maduro, y por lo tanto hay una serie de temas que van más allá de eso, es decir, que son los temas entre Estados, temas importantes, ¿no? Que tú lo puedas empantanar por una cuestión donde el presidente Santos tiene la legítima, el legítimo derecho de recibir a quien él quiera, ¿no? Sin pedirle permiso a nadie. En esos temas de interés bilateral, la comercialización, las fronteras, la seguridad, contrabando de extracción, ¿hasta dónde pudiera alcanzar la reunión de hoy? Bueno, fíjate, esos son los temas de la reunión de hoy. Es contrabando, no solamente es la gasolina, sino los problemas que tenemos de contrabando de extracción de alimentos, es el tema comercial. Realmente Colombia hoy es la despensa de Venezuela, es lo más cercano. Tenemos costos operativos mucho más bajos. Tenemos los temas de paz. Yo creo que Colombia está transitando un camino que el mundo, el mundo está apoyando definitivamente. Y sobre todo hay algo importante, que creo que la FARC ha entendido que este es el momento de llegar a un acuerdo de paz con el gobierno y con la sociedad colombiana.